Ey, esto es del barrio para el barrio y de menores a full, Lolo OG Más que estás buscando, quiere que yo te azote Pide que le meta a fuegote, cachetazo en la nalga y beso para el escote Si tu guato tira Más que estás buscando, quiere que yo te azote Pide que le meta a fuegote, cachetazo en la nalga y beso para el escote Si tu guato tira, lo ponemos al trote Más que estás buscando, quiere que yo te azote Pide que le meta a fuegote, cachetazo en la nalga y beso para el escote Si tu guato tira, lo ponemos al trote Pide por atrás, yo le doy trash, una bandida quiere maldad Con las amigas, una sociedad, salen de gira cuando se van Pide por atrás, yo le doy trash, una bandida quiere maldad Con las amigas, una sociedad, salen de gira cuando se van Me pide chupete, dale mami, vamos pa'l garete Quiere que en la cola le pase todo el juguete Su novio requebrado le dimos pa' que respete Con lo mío ninguno se mete Y pa' la guacha loca, besito en la boca Pero para los giles, tenemos rafazos A vos te gustan caco y tú nos lo bate con bota Si se pasa de vivo, le damos un cañazo Yo ando con lo malo, no se pongan maño de regalo Que no es PR, pero sobran palos Dice que tiene enfierro y no le da pa' sacarlo Mancho de la historia, al chorrito, dale, mostralo Más que estás buscando, quiere que yo te azote ¿Qué? Pide que le meta a fuegote Cachetazo en la nalga y beso para el escote Si tú guato tira, lo ponemos al trote Más que estás buscando, quiere que yo te azote ¿Qué? Pide que le meta a fuegote Cachetazo en la nalga y beso para el escote Si tú guato tira, lo ponemos al trote Ey, esto es del barrio para el barrio Y de menores a full Lolo OG ¿Con quién? Con el Veta Pa' que mueva la combi completa Pide que le meta a fuegote Ha! Pide que le meta a fuegote Gracias por ver el video.